Música 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 Esperaré que se vuelvan a conectar Música 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 Ya se han conectado otra vez Ahora sí, es que Necesitaba cargar el celular Porque si no, se iba a apagar En media transmisión y no pues No era lo que acabaría lograr Vamos a esperar que se vayan conectando Hola, buenas noches Ustedes pues son Nocturnos Estoy muy bien Hola Marta Hola Marco Hola Edson Saludos hasta cerca de Lima Son las 12 Así es 12 y 13 Y bueno Vengo llegando de mi casa Y Me llevo este paquete De mis amigos de Twinbox Ustedes saben Que Este Yo he hecho ya varias colaboraciones con ellos Y este es un paquetito Para una siguiente colaboración Bueno Kevin Crack Vaya a dormir Buenas noches Descanse Que Dios y la Virgen Lo favorezca Y lo cuide Y lo acerca todo lo bueno Y lo leje todo lo malo Este Bueno Entonces Hola Luco Luco Eduardo Entonces como me llegó esto Dije bueno Como no he subido video Esta semana Se los debía Y dije Vamos a Hacer un Unboxing De la cajita Ahorita Así que Vamos a abrir Juntos Y a ver Que tal Las cositas Que me trajeron En esta oportunidad A ver Vamos a ver Pueden escuchar La música Díganme Si está bien Este Ese volumen O si lo bajo Para saber O le quito la música O como Hola Luis García Buenas noches Martita Hoy estoy bien Regalada Me llegó También Y aquí tengo Otro paquetito De Benefit Que si no conocen Benefit Es una marca De cosméticos Que es muy buena Ya antes He probado Sus productos Y también Me trajeron Esos regalitos Y Este Bueno De mis amigos De Twinbox Que la verdad Su Su calidad De ropa De productos Y de cosas Es Maravilloso A mi me encanta Uy Huele como raro O sea huele a Cosas A Saben a que huele A champú Ah Esto es un Parte de un paquete Dije Que es esto Ya lo iba a botar Ah Saben que puede ser Esto Esto es lo que huele Así Huele como a Huele al éxito Huele al éxito Me encanta Te compro tu Tu frase Huele como a Ambientador De baño Creo que estaba bien Que Messi Se fuera del Barça Coño Ya Messi Tiene toda una vida En el Barcelona Él puede hacer Lo que él quiere A ver Vamos a ver En esta ocasión No llegas tarde Amigo José Ulises Llegas a tiempo Llegas A la hora Adecuada Hola Sergio Hola Chicos Ven Que el mensaje De Sergio Está totalmente Diferente a los demás Y tiene un emoji Es porque Sergio Se ha unido Al canal Y ustedes también Se pueden unir Como En el botoncito Que está abajo Hay Abajo Hay un botoncito Que dice Unirse Y ustedes Bueno De manera Voluntaria Obviamente Pueden Unirse Y Seguir colaborando Con el canal Oye Saben que me encanta Esto Ustedes No están Obsesionados Con Los papel De burbujitas Yo Los amo Con locura Son súper Desestresantes Me trajeron Un montón Así que Uy Se cayó Mira Uy Que bello Me encanta Uy Vengo solo A Que Chicanear Mi membresía Hola Orlando Gracias Que dice Hola Panas Hola Julián Si Yo de niño Explotaba el papel De burbujas Reventar burbujas Para el estrés Totalmente Yo toda esta semana He estado súper Estresada A ver Miren esto Oye Que genial Me encanta Yo sinceramente No soy de usar Accesorios Pueden notar Que nunca Tengo nada El mayor Accesorios Que siempre He tenido Es mi anillo Este Que me regaló Mi novio Por esto no lo tengo Porque La verdad Lo perdí Y Me he sentido Muy mal Por eso Pero Este Bueno Mi novio y yo Renovamos Botos Por así decirlo Y me regaló Otro anillo Pero me quedó Un poquito Flojo Entonces Lo quiero mandar A arreglar Porque mi miedo Es ponerlo Y botarlo Entonces Por eso Lo único Accesorio que siempre Usaba Es mi anillo Pero bueno Miren que Bonito Ay me encanta Me encanta Ok Soy Amo Soy fan de esto Y otra cosa Eh ¿Por qué Un huevo Fue al banco A pedir dinero Prestado Porque estaba quebrado Un anime Que me recomiendas Ahorita yo estoy viendo Hunter Por Hunter O Hunter x Hunter No sé cómo le digan Me encantó Me está Estoy por el capítulo Treinta y pico Estamos verdes Orlando Sí Porque están verdes A ver Mira esos Aretes Zarcillos Oye Están bien lindos Voy a ponerme uno Hola Persona Con caracteres Japoneses Yo estoy bien ¿Cómo sos tú? Oye Mira Está genial Está chévere Está hermoso Yo que no soy una mujer De usar accesorios Tendré que comenzar a usar Y es que Imagínate Ahorita Con el Covid Ponerte cosas Como que te da flojera Por el tema de que Va a flojer el Covid Copinas en la serie Naruto Y después de que salió Boruto La verdad Ay mira que lindo Mira cuanta elegancia Verde Verde que Sus nombres están verdes Orlando Mira cuanta Picardía de elegancias Lo dije bien No sé Está hermoso A ver Que otro Ah no Espérate Aquí tengo un montón más Yo lo veo normal Ay que raro Yo también te veo verde O sea Los nombres Los veo verdes Creo que tengo Papel burbuja Para rato Ay se me cayó algo Este Que pino de Naruto Naruto es mi anime favorito Mi anime shonen Favorito De toda la vida Este Gracias a Naruto Tuve He tenido Cientas de Experiencias Cientas Cientas de Enseñanzas Que me han servido Mucho Para crecer La verdad es que Boruto Al principio yo lo veía Pero como comenzó Con mucho relleno Me aburrió Y como comenzó Teniendo otro artista Que no era Kishimoto La verdad es que No me gustaba Leer el manga Porque el dibujo Es horrible Era horrible Pero después de Después de que Kishimoto Uy que hermoso Mira que bello Esos son collares Oye está bien lindo Bien bien lindo Me encanta Bueno después de que Kishimoto Volviera a A tomar Sus andanzas Y el Y a poner Dominar de nuevo Todo Como que la cosa Se estaba poniendo Medio buena Pero les juro Estoy desactualizada Con todo lo que Tenga que ver Con Boruto No sé nada Lo único que supe Y lo siento Fuera spoiler O sea Spoiler Spoiler Este Es que Kurama murió Lloré Lo juro Lloré mucho Este Pero de resto No sé Estoy desactualizada Con todo lo que Tenga que ver Con Boruto I'm so sorry Pero saben Pero saben de lo que Me enteré Y era un misterio Es que Ay lo siento José I'm so sorry Este Saben de lo que Me enteré Saben que Rockley tiene un hijo Que es Metal Y el misterio Y el misterio De la vida Es quien es La mamá De Metal Y pues Resulta Que la mamá De Metal Es nada más Y nada menos Que Tenten Y que What the fuck Tenten y Rockley Si Este Se casaron Alguna vez Estuve Vi un video Sobre eso No me acuerdo De que canal Lo juro Este Pero Tenten y Rockley Tuvieron como una relación Se casaron O algo así Fueron pareja Y Este Tuvieron a Metal Pero ellos son Diversiados Porque Bueno Resulta que Alguna canadien O que se yo Este Que trabajaba En los estudios De Naruto En Canadá O en alguna parte De por allá De Green Wallandia Este Fue a Japón Y Este Vio un árbol Genial Genial Lógico De Las parejas De Todo Boruto Y en ella Salía Rockley Y salía Como se llama Y salía Tenten juntos Con unos kanjis Que significaban Ex pareja Y de Tenten y Rockley Salía Metal Así que Si amigos Tenten y Rockley Tuvieron Una cosa Un romance Una vaina Tal vez Tenten Estaba Este Como te decía Estaba despechada Porque murió Negi Y bueno Ahí Rockley Sanó su corazoncito Un rato Ya te bonito Ay Uy Casi Casi Lo llevo A la miércoles Y aquí Y aquí están Los aretes Ay está lindo Me encanta Entonces Ese era el chisme Piensa Si Negi y Tenten Era Ay que hermoso Me encantó Miren que lindo Ay soy fan Que bello Este Obvio Negi y Tenten Que eran como La pareja de todo el mundo Pero Lo mataron De una manera estúpida Por cierto Este Kurama Se Si Kurama Se murió Amigos Coralia Escribe tu propio anime En Wattpad Les quiero decir Que yo antes Cuando era más chiquita Yo Hacía Y dice Bueno me voy Coralia Hermosos Estos aretitos Feliz noches Hasta luego Orlando Gracias por estar Y gracias por unirte A Este Al canal Por apoyar al canal Mucho más Ya saben que Ya que vean los videos Dejen su like Y su comentario Es un apoyo Gigante para mi Que le estaba diciendo Ay Dios mio Estoy mal de la cabeza Que le estaba diciendo Recuerdenme Estamos hablando De Naruto No Pero de que de Naruto Recuerdenme Que estamos hablando De Ay ya De mi anime Ay gracias Gracias Lugo Este What is this Winter ¿Qué es esto? Esto creo que es Esto creo que es Es Perfume Sólido Si Es perfume Sólido Pero ¿Cómo funciona? Miren esto What? 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 Bueno No me van a creer Espérense No me van a creer Esto es Perfume Sólido Pero Este perfume Literal 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 Huele Huele Como el perfume Que usaba Mi abuela Me quedo loca Me quedo loca Este Mi abuelita Falleció cuando yo era muy chiquita Cuando yo tenía 10 años Y algo que siempre me encantaba Era su perfume Porque Olía de una manera singular Este Wow Ay Me encanta Que loco Yo les juro Que Que Siempre Siempre Quería Buscar Que perfume Usaba Ella Wow Que loco Wow Estoy Impactadísima Wow No es el mejor olor Que era No lo usaría Creo Pero Pues El olor De mi abuela Wow Que hermoso Ay Creo que esto es El mejor regalo Que he tenido Hasta ahora Que hermoso Y siempre 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 Este He querido buscar Este olor Wow Bueno Es un perfume Sólido Es una especie De cremita Que tiene olor Y tutela Frotaje En el Cuerpo Y huele Wow Huele intenso Wow Que lindo Me encanta Este Que loco Que loco Y es olor Winter O sea Olor invierno Este Voy a responder Sus preguntas Que me recomiendas Para empezar En youtube Me podría Salazar Por favor Hola Es que no sé Cómo se pronuncia Su nombre Está en carácter Japones Si lamentablemente No sé Leer japonés Que te recomiendo Para iniciar En youtube Este Primero Que tengas Una temática Este Si ahorita Les cuento Sobre Sobre lo Del anime Pero a ver Para responder La pregunta Que recomiendo Para iniciar En youtube Primero Ten una temática En tu canal Algo realmente Específico No intentes Tocar diez mil temas Al mismo tiempo Porque al final No vas a hacer nada Tiene que ser Un tema específico Y enfocarte Únicamente En ese tema Segundo Este Inicia Inicia Y graba 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 Y se muy constante Y practica mucho Ante la cámara Graba Mírate mucho Mírate mucho En el espejo Gamer Entonces listo Este Tiene una buena Computadora Este Aprende sobre Algún Este Como se dice Una cosa de estas Este Un OBS No se como Como se le llaman A estos programas Para mostrar tu pantalla Ve youtubers Ay Este huele rico Uy Este huele como a Ay Huele a A dulcecito Huele divino Se llama Primavera Spring Huele divino Este Y eso es lo que recomiendo Y ser muy constante Porque youtube Youtube Se trata de constancia Un programa para editar Super fácil Super Para Este Para Como se llama Para novatos Es filmora Es gratis Los puedes cargar gratis Este Hay tutoriales En youtube Sobre como descargarlo Gratis Y que lo tengas Así Crackeado Aquí los piratas Este Y listo Y es basiquísimo Lo que necesitas Y ser constante Ser pilas Eh Tener una personalidad Este Ante la cámara Y practicar Y practicar Y practicar Y listo Y ser constante Y disfrutarlo Disfrútalo Disfrútala Porque Si no lo disfrutas Entonces Para qué Para qué lo vas a hacer Ahora les voy a comentar Que me dijeron Que haga un anime En Wattpad Cuando yo era más chiquita En mi adolescencia Yo Inicie Siempre he querido ser escritora Cuando yo era más chiquita Yo Hacía mis propios Fanfiction Los hacía de South Park Lo hacía de Naruto Lo hacía de Este ¿Cómo se llama? Cazadores de sombras Que era un libro Una Saga de libros Súper encantadora Que me fascinaba Adolescente Pero súper chévere Y yo Lo posteaba No en Wattpad Porque en ese entonces No existía Wattpad Sino que existía Una página online Una página online Que se llamaba Fanfiction.net Creo Y bueno Yo comencé a subir Mis fanfictions Ahí Y Después de muchos años Me di cuenta Que mi fanfiction De Este De Cazadores de sombras Fue realmente Famoso O sea De famoso De que tenía Millones De vistas Y yo Y yo Me quedé Loca Porque nunca Lo seguí Nunca lo terminé No sé por qué Este No me acuerdo Pero nunca lo terminé Pero después de años Me acordé Y dijo ¿Y qué fue con ese Con esa página De fanfiction? Y vi Y yo ¿Qué? Y saben ¿Qué es lo más insólito? Que mi misma historia La 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 Robaron Porque eso fue La robaron No sé quién Pero La La Publicaron Nuevamente En Una página Árabe O algo así Me quedé Loca 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 Este Una locura En serio Y Nada Y pero Yo Esa misma historia La reposteé En Wattpad Cuando ya comenzó Wattpad Yo lo que hice fue Copiar y pegar Copiar y pegar Y Nunca la seguí Este Pero de nuevo Esa historia También en Wattpad Tuvo muchísimas vistas Cientos de vistas Este Y la gente Cuando Veí los comentarios La gente decía Síguela Por favor Siga la historia Y lo intenté Pero ya no tenía El mismo feeling Ya no Ay Esta no huele muy rico Uy Esta huele muy fuerte Weón Esta huele Como Huele igual Que la de mi abuela Pero aún más fuerte Demasiado Pero están chaveras Nunca Yo nunca había visto Tampoco Este Nunca había visto Tampoco Los perfumes sólidos Pero creo que son Famosos en Corea Porque mira Son así De bolsillo Tú estás así Norma de una fiesta Y listo Siempre lindo Rico Me gusta Sus olores Sí que son Medio intensos Creo que Podría mejorar Pero está chévere Y bueno Esta era La cuestión Mira Tengo este Paquetito Que no sé Qué es Eso sí No sé Un desodorante Portátil No no es desodorante Es perfume O sea Hay desodorantes Chiquitos A ver ¿Te sientes nervios Cuando expones Tus clases O ya perdiste El miedo escénico? Sí Yo ya perdí El miedo escénico Hace tiempo Y creo que me ayudó Mucho Hacer videos En YouTube Porque ¿Saben qué pasa? Este Siempre siento nervios Siempre siento nervios Obviamente Yo soy muy ansiosa De muy nerviosa De muy Ay que cae Este Pero De miedo escénico De hablar en público No tengo No tengo Nada Nada de eso Tengo más miedo De cualquier otra tontería La verdad 18K De los 10 De los 100 ¿Quién lo diría? ¿Alguna vez lo pensaste? No jamás Yo nunca pensé Llegar a los A nada La verdad Este ¿Y qué le estaba diciendo? Ay se me ha olvidado Le estaba diciendo Que Ah sí Perdí el miedo escénico ¿Y saben por qué? Por hacer videos en YouTube Y lo que a mí me ayuda A no tener miedo Es tipo Hago realmente tonterías En YouTube Lloro Frente a la cámara ¿Por qué voy a tener miedo A tres casos? O sea A mi profesor Y a mis compañeros No les voy a tener miedo Ni nervios Ni nada Así que eso Todo está en la mente Este Me han preguntado Me han preguntado acá Coralia Hola ¿Para cuándo tu próximo libro? La verdad es que sí Si quiero sacarlo Si quiero sacar un nuevo proyecto Sí He tenido muchísimos proyectos en mente Muchas cosas Pero Después pienso Que no es el proyecto indicado No es el libro indicado No le siento el feeling Estoy demasiado full Con el instituto Demasiado full Con mi trabajo Demasiado full Con YouTube Demasiado full Con otros proyectos Y What the fuck is that? Y ¿Qué es esto? Ay huele divino No sé ¿Qué es esto? Esto sí No sabía Que me iba a llegar Sí loco Vamos a ver ¿Qué es? Creo que son velas Entonces Sí estoy comenzando A trabajar En un nuevo proyecto Que me cuesta muchísimo Me cuesta muchísimo Porque es algo Súper personal Ya no es algo de ficción Sino ya Va a ser algo más biográfico Y es Un libro que le tengo Muchísima fe Y Que le tengo muchísimo amor Y Que va a ser Muy muy especial para mí Y es un libro que Quiero sacar De una manera mucho Más profesional Por así decirlo O sea Que ustedes también Puedan tener la facilidad De comprarlo Y tenerlo en físico Entonces Este Miren Son velas Son velas Son velas aromáticas No Hermano Qué lindo Miren esto Huele divino Ay qué lindo Yo no sabía Yo no sabía que me iba a llegar Velas O tal vez me dijeron Y no la escuché Bueno no la escuché No No la leí Entonces sí Estoy trabajando En ese proyecto Me va a costar Porque Inicie hace poco Inicie porque Justamente estaba viendo Un video Una entrevista El creador de Evangelion Súper fuerte Esa entrevista Y me motivé No sé por qué Elijo unas palabras Que yo dije Tengo que hacerlo Tengo que comenzar a escribir Y simplemente inicie Pero Cuesta mucho Cuesta mucho Cuesta mucho En verdad creo que Va a ser un gran Un gran reto para mí Miren qué lindo Miren esto Huele Ay Ay huele a limoncito Qué hermoso Ay pero esto no provoca Esto no provoca usarlo Está bello Me encantó A ver voy a seguir leyendo Sus comentarios Hola llegué tarde Hola ¿Te gustaría O has participado En un doblaje Hacer doblaje de anime Es una de mis sueños Desde chiquita Este Claro que me encantaría Quiero aprender A hacer doblaje En algún momento De mi vida Sí o sí Miren esto Es de mango Ay Me encanta Miren esta velita De mango Uuuu Qué bello Me encantaría Hacer doblaje Es uno de mis sueños Más grandes Algún día Aprenderé Porque esto es Miren esto Una lima Ah Qué bello Huele a roca Comérselo Este Y algún día Siempre veo Que Lalo Garza Comparte sus talleres Y digo Algún día tendré la plaza Voy a estar en sus talleres Claro Pero Pero el doble O sea Hacer doblaje Es ser Actor de voz Y Pienso que tal vez Me saldría Pienso No lo sé Este Pero Es mucha práctica Mucha constancia Mucho talento También Porque creo que me encantaría Sería como Senosama Tendría que ser una voz Súper aguda Súper Súper aguda Este Llegó la Llegó la locura Aplaudan Lo que hice Mi nombre es Eugeo Y Kirito Buenas noches Me retiro Hasta luego Eugeo ¿Cuál es tu mayor reto En tu vida? Ahorita Graduarme Creo que ese reto Que no lo veo Como un reto La verdad Lo veo como Un paso más Para Para mis logros Ay miren Qué lindo Esta no huele a nada Oh Ya va Es que son velas Que se enrollan Uy Pero no huele a nada Pues tan linda Oye Pero por qué me enviaron Tantas velas Que voy a ser yo La primera comunión Este Vamos a ver Qué más dicen Saludos desde Los olivos Saludos hasta los olivos Hasta esa vez Que había alguna estera Para que tenga Secuencias Como una Bilogía O trilogía Sí Y yo Antes Tenía un proyecto De una historia Como esa Ay miren Qué lindo Son plátanos Bananas Cambures Como lo conozcan No huele tanto Ah bueno Sí huele Huele un poco A cambur Ay pero qué lindo Es que no provoca Usarlo Creo que regalaré Vela en los cumpleaños Así que Mi novio El cumpleaños Mi novio Mi novio viene pronto Creo que tendrá Pura vela De cumpleaños De regalo Pero sí Hace mucho tiempo Este Tenía un proyecto Así Se llamaba La semilla Y iba a ser Una especie De historia Larga Trilogía Posiblemente Pero nunca lo terminé Porque era De esos proyectos Ay qué rico huele este Huele a dulce No se come No Y miren Es súper hermoso Qué lindo Qué voy a hacer yo Con tanta vela Qué voy a hacer yo Con tanta vela Ay miren Qué lindo Macarrones Nunca he probado Macarrones Y siempre me han dado Ganas de comer Macarrones Qué hermoso Ay Este no huele rico Este huele a A jabón de baño público Ay este huele horrible Ay los macarrones No huelen rico No Este huele a crema Corporal Los macarrones No huelen rico Este Qué estamos hablando Y Y bueno Sí Por eso no he hecho O sea Nunca he terminado Mis historias largas Cuando era adolescente Sí Tengo un montón De historias Larguísimas Escritas en mis Padernos Están en Mi casa En Maracay Este Cuando Y están terminados Historias De por así decirlo Dos libros Pero No son proyectos Que cuando eran Cuando era niña Ni siquiera Los tengo a la mano Los recuerdo Sí Pero De replicarlos Y hacerlos No Pero que simplemente Era práctica Y era un hobby Que yo tenía Pero sacar Si hago un libro Largo No creo Qué lindo Y como este Tengo en color Verde En color Celeste Y en color Moradito Ay mira Periódico Coreano Qué loco Vamos a ver Un catálogo Qué loco Miren Miren Esto Es un cómic What the fuck is that? Ah no Es la cabeza Yo dije Qué coño Es esto Es la frente Del tipo Creo Qué cochina Es esto Es velas Para Velas Con forma Periódico No Es un periódico ¿Qué dice el periódico El día de hoy? Pura letra coreana Que no entiendo Un coño Pero oye Interesante Este es un buen souvenir Qué loco Lo voy a vender En Mercado Libre A las Este Fanáticas del K-Pop Periódico coreano Del día Puta No sé Ni siquiera Qué día Es este periódico Interesante Y creo que eso ha sido todo Sí Eso ha sido todo Un montón de velas Coño Qué voy a hacer yo Con tanta vela Esa es mi preocupación Qué voy a hacer yo Con tanta vela Creo que le regalaré Una vela A la abuelita De mi novio A la mamá A la hermana A mi mamá A mi cuñada Porque yo no sé Qué voy a hacer Con tantas velas No tengo dónde Ponerlas Se me cortó chiquito Pero Huele divino Huele divino Divino Y eso fue todo El unboxing Me gustó Pensé que me iban a llegar Más Joyitas Pero La verdad es que estoy A gusto Estas son las que más me gustaron Creo que te mandaron Venas para que Vieras un negocio Qué tal está Tu nuevo departamento Excelente Mi nuevo departamento Este Vamos a probarnos Esta Mi nuevo departamento Está Excelente A probarnos Esta No me dejaba entrar De que me perdí De todo Porque ya terminó El unboxing Vamos a ver ¿Cómo se pone esta vaina? Ahorita me Daño la orejita Por estar inventando Con huevona ¿Cómo es esto? Ya va ¿Cómo es esto? Bueno, coño Ponte Ajá Mira Eso Ajá Por ahí está Más o menos Esto Esto lo hice mal Bueno La cagué Pero ajá Ah, mira Pero Pura Picardía Delevancia Ay, coño Coño Me jodió La oreja Se me ha puesto La oreja Roja 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 Esto es sano Lindo Me encanta Esto creo que Será lo único Que usaré Porque me encanta A ver Un tour Por mi apartamento No No Esos son los aretes Cheres De 300 Falta en la nariz No, no Nunca tendría en la nariz Ningún piercing Yo antes tenía De adolescente Aquí tengo Un pequeño Huequito No sé si se anotan De adolescente Cuando cumplí 14 años Creo Yo le pedí A mi mamá De regalo Un piercing Acá Por haber sacado Excelentes notas Y lo hice Este Esa mierda Dove horrible Pero me encantaba Mi piercing Y después Yo tenía El piercing Era como de plástico Entonces Cuando toco acá Siento el huesito Roto O sea No el huesito Sino el cartílogo Roto De ¿Se verá? No sé si se ve Pero por ahí Está el huequito Este Uno de plástico Que no me dolía Y se me perdió Y después Me lo cambié Uno de metal Que eso Primero hizo Que se me infectara Me dolía Este Después no podía dormir Porque lo de metal Incomodaba mucho Y dije ¿Sabes qué? Ahí está la mierda Y ya no lo volví a usar Creo que eso ya se cerró Coño Porque me lo quité ¿No? Me gustaba Era bien chévere Pero no lo volvería a hacer No sé Recuerdo Que dolió ¿Qué duele más? El piercing O el tatuaje El tatuaje El tatuaje duele más Porque el piercing Es un paz Un dolor así De una vez Y más Como ahora yo Ustedes dicen Las pistolas Placata Este Es un dolor Neto Pero el tatuaje Por ejemplo Los tatuajes que son más grandes Que hay que rellenar Esa vaina huele Yo no tengo ningún tatuaje grande Mis tatuajes son puros chiquitos Tengo uno acá Dos acá No Dos Tres O sea Si cuenta como tres Pero los tres se unieron En solo uno Este Acá Y acá Y son simplemente siluetas Entonces no me dolió El más que me dolió Es acá Porque El nombre de mi novio Y Y Verde Esa cosa me dolió Esa verga me dolió Horrible Este Porque rellenaban la letra Y ya Así que el tatuaje Creo que duele más Pero igual Igual que video solo Yo siempre digo Yo siempre digo Duele Pero más duele Tener más regla Así que Las chicas No se preocupen Los chicos Preocúpense Porque ustedes Nunca han sentido Esa vaina Duele más Sus mentiras Las estrategias Cuando te haces Varios días Dejan de doler No lo sé A mí me sigue doliando Esa vaina Se te hace menos Olor Se cada vez Igual En las costillas Dolen Ay no Que feo Acabo de entrar Al en vivo Y no porque Estoy viendo Tanta belleza Puedes creer Que te puedes ir A la cerca Ok A mí no me gusta En cambio de ovella Ok A ver Bye bye Pero ¿Cuántas letras Tiene el tatuaje Del nombre de tu Imagínate Si tu novio Se llamara Esther No ha querido Mastudeo ¿Cuántas letras? Diez Pero Sí O sea Lo que dolió Era el rellenito Nada más Creo que duelen Los tatuajes Con relleno Por los que son Una vaina A mí no me O sea Yo nunca me doy Un tatuaje Grandote Así Que no sé Pikachu Teniendo Un Rasengan No Nunca 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 Este Porque Coño Que dolor Tan feo Que dolor Que dolor Que dolor Eso es cuando Te pican Te pintan O sombrean Con agujas Con cuatro agujas A la vez No Nunca tendría Esa vaina Me dolería Horrible Si Si me dolió Horrible Este Y nunca Me va Nunca Me va Dolido Porque Yo son Como les digo Son chiquititos Y de paso Son solo Una línea De resto No Más nada Y bueno Ese es el unboxing Lo otro que me regalaron Es de Benefit Pero esto ya no es coreano Igual te lo muestro Ya que estamos acá Pero es maquillaje Oye Llegué regalada Este Y es bonito Porque Yo no sé Las marcas Confían en mí Y yo Ay gracias Estos son pinceles Esto voy a hacer un Un video de maquillaje Pero quiero hacer un maquillaje De anime Así que Lo voy a usar Para eso Ay coño Son como Un cepillo Para cejas Porque uno Siempre tiene que Poner las cejas Bien peinadas O así Vamos a ponerlas Hoy sí Que diferencian Cuando te peinas Las cejas Y cuando las tienes Súper horribles Y tiene una vaina De Mira Para pintártelas ¿Qué más? Lo que sí no entiendo Es esas personas Que se aturan Dentro de la boca Detrás del labio interior Aquí no Yo tampoco sé Lo más O sea La verdad es que Tampoco entiendo Cada quien tiene Sus gustos ¿No? Cada quien tiene Sus gustos Hola Brax Braxter Miren esto Es como Un lapicito Pero es Un corrector De ojeras Huele a Maquillaje Y Pues sí Si se te caen Las cejas De las tatuas Ahora se llama Microblonding O como sea Que Como que Lo tatúan Pelo por pelo Para que se vea Natural Cuidado Con los lapicitos Ay no Se ha pegado Yo ni siquiera Pensaba en eso Justo acabo de escribir Tu canal Con las reacciones De Dragon Ball Me acabo de suscribir Y te encuentro en video Gracias Julio Gracias por suscribirte Que Dios te bendiga Te favorezca Te acerque Todo lo bueno Te aleje Todo lo malo Este La fina Miren esto Esto está bello Esto es una tinta De labios Esto si es muy coreano Miren Se supone que Tú te lo echas En los labios O como blush Y te pinta Por ahorita No lo voy a poner Obviamente Porque Porque no Mira Son las Casi la una A la madrugada Más bien Este en vivo Ya va a Culminar Porque coño Es la una A la madrugada Esto ¿Qué es? Hoy vinieron Los piropeos En cantidad Hoy Hoy Sí Pero plomo Plomo Para esa gente No me gustan Los piropos Odio los piropos Los detesto Como nunca En esta vida Porque coño Yo entiendo Que la gente No todo el mundo Sepa que tengo novio Lo entiendo Pero Antes de yo Tener novio Yo también Odioba los piropos Ahora los odio más Con más razón aún Este Pero Mano No me piropeen Porque lo único Que van a conseguir De mi Es coñazo limpio Miren Esto es Un rimel Un mini rimel Hermoso ¿Qué? Nunca lo había visto Es como Parece una vaina Rara de púas Me encanta Que me hayan regalado Maquillaje Porque Casi nunca Compro maquillaje Créanme Yo solo compro Si les voy sincera Solo compro Blush Base Y corrector Porque yo le robé A mi mamá Las sombras Este Y que me Alcoño Y que me Rehabilen Maquillaje Y lo agradezco Muchísimo Porque es muy lindo ¿Qué más? Ah y les voy a contar Un chiste Un chiste Un chiste Que me pasó Soy un meme ¿Ok? Soy un meme Porque Les cuento Yo Fui al banco Yo fui al banco Abrirme una cuenta En dólares Porque ajá Comenzó el utilismo En Perú Y yo les digo Muchachos Vengo del futuro Abran su cuenta En dólares Y comiencen A comprar Dólares ¿Ok? Dólares ¿Ok? Este Entonces yo fui al banco Hacerme una cuenta En dólares Miren esta mascarilla Tan cool Entonces Y además Fui a arreglar Un problema Con mi Token digital Con mi clave token Voy a No voy a decir Al banco Pero ya la gente Perú sabe Cual es el que tiene Token digital Pero no voy a decir Al banco Porque voy a rajarme Ese banco Este Entonces yo fui al banco A resolver Esas dos cositas ¿No? Yo digo Voy a resolver Este problema Fui al banco ¿Qué sucede? Acontece Yo tenía Dos tarjetas Una Que era mi Tarjeta normal Con la que yo pago De todo Y otra Que es una cuenta Que yo me abrí Para únicamente Ahorrar Ahí metía Todos mis ahorros Y esa tarjeta La escondía En el final De mi gaveta Para nunca Lazar Porque era Mis ahorros Del instituto Yo Siempre que me pagan El 100% De mi sueldo Va para mis estudios Entonces Literalmente Yo sobrevivo Con 300 soles Porque todo Va a mis ahorros Este 300 soles Son como Bien Ya no Ya no son 100 dólares Son menos de 100 dólares Este No sé qué es esto Creo que esto es para las ojeras Entonces Yo fui al banco A resolver ese problema Lo que pasa es que Yo bloqueo Mi tarjeta Yo No me acordaba De mi clave De la tarjeta de ahorros Y terminó bloqueándola Y la chica me dice Bueno la bloqueaste Y dije Ay ahora Que viene Y me dice Este Me dice que Me va a dar Una nueva tarjeta Y dije Ok chévere Dame una nueva tarjeta Abro mi cuenta Me da mi nueva tarjeta Si tardo un poquito más Pero todo normal Listo Resuelto Salí del banco Fui a la bodeguita Que mi novia me pidió Que le comprara algo Fui Le compré Eso en la bodeguita Y llegué Y todo chévere La 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 ¿Qué pasa? Que en la noche Su hermana Nos dice Ay vamos a comprarnos Algo entre los tres Algo chévere Para comer Y dice Ay chévere Vamos a comprarnos algo Y ya ya Yo lo pago Y me yapean Ah ya no Ya dice el banco Este Y yo dale pues chévere Cuando voy a Yapearle Me dice No se puede Porque su tarjeta Está bloqueada Y yo What? What? Me quedé loca Me quedé loca Y dije que Entré a mi aplicativo Y efectivamente Mi tarjeta Estaba bloqueada Y dije ¿Cómo es posible que? O sea Yo sé que se bloqueó Una de las tarjetas Pero ya sé Cuál de las tarjetas Es imposible Que se hayan bloqueado Intenté con mis Tres tarjetas O sea Con la que ya sabe Que estaba bloqueada Y con las dos Que tenía Y las tres Estaban bloqueadas Porque yo doy todo el día Después del banco Yo fui A comprar eso En la bodeguita Y además nunca salimos Simplemente estuvimos En la casa Viendo cosas Y después Quería comprar Pues la bloquearon Y entra a mi correo Y resulta Que me enviaron Un correo Del banco Me diciendo Como que Este Hemos visto Un movimiento Sospechoso Que no es algo Muy normal En usted Y por eso Hemos decidido Bloquear Todas sus tarjetas Y yo ¿What? Porque yo estaba asustada Porque dije Mis ahorros Mis ahorros No Y bueno Llamo al banco Y me dicen Efectivamente Amiguita Hemos bloqueado Sus cuentos Porque al parecer Que usted Se haya creado Una cuenta En dólares Es muy extraño Y yo me echo A reír Porque yo digo Yo soy la única Que cuando va al banco A resolver un problema Sale con otro Problema No puede ser posible Y eso fue lo que Me pasó el día de hoy Miren esta cosita Tan linda Es un browser Bueno Eso fue lo que me pasó Y ya voy Eso fue lo que me ocurrió El día de hoy Tremendo meme Ahora tengo Todas mis tarjetas Bloqueadas No puedo sacar Plata No nada Menos mal que Mañana no voy a salir De mi casa Por ninguna razón En el mundo Y ya el lunes Tendré que ir al banco A resolver eso Pero coño Tan extraño es Que uno se da una cuenta No sé Tal vez es porque También se bloqueó Mis tarjetas Y habrán creído Que yo era una estafadora A ver A ver qué hice Bueno Eso fue lo que me pasó Soy un meme Pide la ¿Qué dice? Pide la Coralia Que me saques Si no te gusta ¿Qué pasó acá? Al Chile Nadie te Oye ¿Qué pasó acá? No se peleen Pase en contexto Yo solo estaba contando Mi experiencia en el banco Mucho texto A ver No compran dólares Eso hace que la economía Suformación Y que el banco El BCR El banco Nacional El banco de crédito ¿No? De peruano Alguien me Que fueron cuatro Soles Cuatro soles Un dólar No tenga más dólares Para inyectar a la economía Y así se eleve Más el tipo de cambio Menos dólares En rotación Más cuesta Pero como se hemos ido Pues o sea Yo de eso Si no sé tanto ¿Ok? Yo no es Banco Central De la Reserva Gracias Yo les juro Que de eso De eso No sé tanto Entonces En este caso No podría opinar Sería bajo Una ignorancia Horrible Así que Me voy a guardar Eso Hasta O sea Me voy a guardar Una opinión Hasta poder leer Un poco más Porque sí Les juro No soy tan Pues Enterada Este ¿Qué pasó Con tus ahorros? No sé Y no se peleen Por Dios No sé Misaki Aquí todo el mundo Puede opinar ¿Ok? Aquí somos libres Excepto Si viene un huevón A decirme Ay linda Preciosa Ahí sí hay que matarlo Nada más No me gusta El BCP Porque suele curar Demasiadas comisiones ¡Ah! Ya expusiste el banco Este Banco Gracias Gracias No entendí Saludos Quiero hacer un meme Y la plataforma No me deja Bueno Esa es la cuestión Es que Ese ha sido El más grande problema El retiro De Ay Dios mío El retiro de los ahorros Y capitales en dólares Es como cualquier cosa Si algo Escasea Va a costar Más Sí Obvio No Sí Claro No he subido reacción Es porque No he tenido tiempo De editar Pero mañana Ya voy a subir Videos Y bueno chicos Ya es la una De la madrugada Ya demasiado Tengo que descansar Todos tenemos que dormir Muchísimas gracias Por acompañarme En este señor Unboxing Ha sido muy divertido Creo que voy a vender velas Vendo velas Coño Que precio Les voy a poner Huelen muy rico Y son coreanas No sé 20 lucas Por vela Quien quiera Pase casero Por tus velas Y nada Ay coño Mucha vaina Este Y nada Bueno Muchísimas gracias Por acompañarme El día De la noche De hoy En esta charla Cuídense mucho Descansando un montón Y mañana Van a tener Vídeo nuevo Sí que sí que sí Ok Este Una vela De regalar Por la compra del libro Cuando salga Si es que Sigo teniendo velas Cuando salga Porque ese libro Va a salir Tal vez Mucho tiempo después Bueno Cuídense un montón Nos vemos Mañanita Ok Hasta luego Descansen Gracias